Los estudiantes de la Especialidad de Restauración de Elementos Arquitectónicos de la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca visitaron las zonas de excavación del Proyecto de Investigación Arqueológica de la Colina Santa Apolonia para coordinar los trabajos de análisis y conservación del bien cultural hallado hasta la fecha. Como parte de la formación de los estudiantes de la Especialidad de Restauración de Elementos Arquitectónicos es conocer el estado de las estructuras y objetos que se vienen encontrando en la investigación arqueológica en esta importante área de la ciudad y participar en la conservación preventiva y también definitiva de estos elementos que se están encontrando. Dada la variedad de hallazgos entre arquitectura, material cultural y osamentas es importante determinar los medios de conservación que eviten su deterioro y además permitan su posterior estudio y reconstrucción. Como futuros conservadores es importante involucrarnos en este tipo de proyectos porque es importante garantizar la permanencia de estos bienes culturales porque nos ayudan a conocer nuestra historia y nuestras costumbres como cajamarquinos. Gracias a la Alianza Estratégica de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AESID este importante proyecto de investigación arqueológica de la Colina Santa Apolonia sigue adelante y la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca se enorgullece de ser parte del equipo multidisciplinario que redescubre nuestra historia y cultura. SONAS Estratégica de la Nacional de Cajamarca de la laying Noștola internacional Agencia Española de Cajamarca y la Cajamarca y la Caja de Cajamarca y la Caja de Cajamarca y la Caja werden Assos aguacantes